Eguno un gustio de hoy a Milla Esquerra, el toque de Abatí, de Yaldi, Onetallá. Agradeceros que hayáis venido al llamamiento de Bildu, a esta Rola de Pensa, en la que vamos a participar Blanca Onzu, ex-concejala y miembra del Grupo Municipal de Bildu, Joseba Marcos, concejal, Alfredo Mina, que será el portavoz, y yo, Joseba Jiménez, también el miembro del Grupo Municipal. En primer lugar, será Joseba, el que haga una breve introducción en euskera, y a continuación será Alfredo, el que desarrolle el texto que traemos hoy aquí. A continuación, pues, podéis hacer las preguntas que os parezca. Eguno un, bituk, burlatak autalak, bailatzen duena, egoerak entikoaren inguruan, egiten duena analizia, plazaratzeko deikon duro pausko prentxaurreko hau. Leagirintzati horrena sira-sira-sira-sira-sira, horene, independienteek, eta peseneek, darabit giten garrera, erabat lotxagaria irutzen zaigu. Eta honekiko distantzia jarri naidugu. Azken gobernu prisionekin, gobernu taltea, oso baudu beratuta. Amaz azpitzin egotzietatik, soigik, iru, osatzen baitutek aurreakun. Eta egoera hori kusita, oposiziotik, egoera hori aurreakiteko ekusten dugun behaga, lazaratu nahi geeluker. Mezteni gabe, Alfredok, irakurriko du, gaztelaniaz, geure, ozlarketa, eta noin ostean, nahi zarezkero, ganderetetako, tartea, zabanduko du. Seguna ongustioin, hemos convocado esta hora de prensa con el objetivo de transmitir a la ciudadanía de Burlata nuestro anexiso en la crítica situación en la que se encuentra nuestro ayuntamiento. Tambien, con el propósito de poner distancia con el lamentable y conchorroso espectáculo que se está ofreciendo. Además, queremos trasladar nuestro interés por articular una respuesta voluntaria desde la oposición de izquierdas. Aunque la ciudadanía de Burlata trajo clara el mensaje de las elecciones de que ningún grupo podría gobernar sin tener en cuenta el resto, no parece que UPN, unido de direitos de Burlata, SN y el PP, dira el día de interpretarlo correctamente. Desde el inicio de la legislatura se comprobó como entre estas tres formaciones se estableció un acuerdo para excluir de la Junta de Gobierno al resto de fuerzas. Igualmente, de manera antidemocrática se votó a Bindu como tercera fuerza política su derecho a tener representación en la mancomunidad de la comarca de Bamborra, teniéndosela al PP, a pesar de que este votó con casi un tercio menos de votos. Por el contrario, la propuesta integrada de Bindu para que todos los grupos políticos estuvieran proporcionalmente representados en la Junta de Gobierno local fue rechazada. Sin embargo, las negociaciones entre UPN y Unión de Direitos de Burlata y PSN enseguida dejaron evidencia que el principal interés de las mismas nada tenía que ver con el debate sobre el programa político, sino con el mercado de cargos en el intento de PSN de imponer la liberación de su concejal Ramón Ranzón. Consecuencia de aquellas actuaciones es la situación de hoy, en la que la imagen que están ofreciendo a la opinión pública es realmente lamentable. Nos preguntamos cuáles son los reales intereses del Grupo Unidad de Elementes de Burlata para ofrecernos este bochornoso espectáculo mediático, que no hace sino andar en el descrito de la labor política municipal y no hace sino alejar aún más la ciudadanía de la institución que se le supone más cercano. Por todo ello, Bidu Burlata entiende que la política municipal es un instrumento para trabajar de manera honrada en servicio a las personas de nuestro pueblo, para utilizarla como herramienta de transformación social y no para que sirva a los intereses particulares obligados de unos pocos en su lucha de moda. Nos parece una absoluta responsabilidad que se haya dejado llegar al Ayuntamiento a esta caótica situación, a una situación de paralización e improductividad en la que no existe ningún tipo de inmediato. Un Ayuntamiento sin presupuestos ni propuestas que parece ajeno al drama que sufre la ciudadanía por los terribles recortes antisociales y medidas tomados por los gobiernos del PP y el que hasta hace un mes formaban el tándem UPN-PSN en la Ava. Un Ayuntamiento donde no se toman ningún tipo de medidas que pudieran hacer más llevaderas las complicadas situaciones de las más que 1.600 paradas y parados que hay en Biduata, donde la lista de espera en los servicios sociales llega a los dos meses. A pesar de que los recortes de UPN y PSD también han dejado en recta básica numerosos vecinos y vecinas de nuestro pueblo, donde se elimina la oficción de atención a la migración, donde cualquier iniciativa en el ámbito social se lea a asistencialismo de caridades, olvidándose de que las administraciones públicas deben garantizar unos derechos sociales en vez de actuar con una calidad interesada. Un Ayuntamiento que sigue sin resolver cuestiones tan importantes como la gestión del Centro Pornil, acabado y sin elaborar. El Plan General de la Ordenación Urbana fue el convenio con los trabajadores municipales entre otros muchos. Tal y como anunciamos en la campaña electoral, nuestros votos siempre estarán dispuestos a impulsar el cambio político y social. Por eso, desde Bidu Bulata creemos que es necesario tratar de darle la vuelta a esta situación. En primer lugar, es necesario concretizar la Junta de Gobierno Local y contar con todos los grupos municipales en un tipo de exclusiones. En segundo lugar, desde las dos mil ciertas, consideramos que es necesario articular una propuesta unitaria con el propuesto de desbloquear la situación en la que se encuentra nuestro ayuntamiento. En este sentido, abrazamos al PSN a que deje de ser el sustento que se encuentra de un Gobierno que se encuentra en una ínfima minoría con apenas tres concejales de 17 y que decida entre mantener a la derecha en el poder o sumarse al trabajo para permitir el acceso de una alternativa de felicidad. Para finalizar, creemos firmemente que hay que poner fin a este lamentable espectáculo, ya que quienes de verdad estamos siendo perjudicados, somos todos las ciudadanas y ciudadanas del Mata. Es que en el caso somos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.